¡Duro y suave! ¿Lista Shanti? Se toman cinco segundos. Son las únicas que recordaron eso. Son las únicas que recordaron eso. ¡Bravo! Tremendas alumnas, pues. Ahí están. ¿Listas? ¡Qué lindas! Sí, ya tomaron los cinco segundos. Y ahora sí. Shantal y Sandra, cuando me den la orden. ¿Listas? Música, señor director. ¿Listas? Música, señor director. Música, señor director. Música, señor director. Miento, si digo que no siento, no es que vida No me miro, estoy de amor, patrías, patrías, patrías Tienes que me cuidar, cada vez de lo que se vuelve Dame esos temas, bésame como si no se fuera a acabar Aleluya, 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 aleluya Tienes que yo voy a estar, oh, te necesito de más Si no se fuera a acabar, oh, te necesito de más Te necesito de más, oh, te necesito de más Yo te quiero para ti solito Yo te necesito de más, oh, te necesito de más ¡Y no! ¡Perfecto! ¡Segunda bala! ¡Éxito! Alinean a jueces, señoritas. Vamos a escuchar el comentario de Morela Petrosi, pero antes quiero decir a nuestros compañeros y a todos que sí, que cuando algo se enciende, se siente en todo el escenario. Aquí la gente terminó de pie. ¡Morela Petrosi! Quería decirles que hay muchas flacas que bailan muy, muy mal. ¡Mal! El peso y las formas no tienen nada que ver con tener ritmo, con tener funk, con tener soul, con tener swing, como lo tiene Chantal y como lo tiene Sandra. ¡Bravo! Lo hemos visto. Una entrega llena de matices en el ritmo y en la dinámica, tanto en la voz como en el movimiento. Suave y duro. Movimiento constante. Sumisión y entrega. Por momentos, una era la protagonista, la otra esperaba atrás, sin parar de moverse, sin parar de sentir y luego así, viceversa, compartían el escenario. Estupenda entrega. Sintonía, sincronizadas, coordinadas. Una complicidad perfecta. ¡Y hasta enrapeado! Sí, tinta, típico, sí. Eso quería decir, Gisela. Espero que Mario Hart haya visto esta presentación porque él quería que rapeen y ahí está. ¡Así la vieron! Me sorprende Mario. Yo fui parte de su crecimiento musical. Él fue alumno mío. Él sabe que yo vengo de una cultura hip-hop and R&B. Y estuve con él porque si él no pensara que yo era buena para su honda urbana, entonces ¿para qué vino? No te vienes a subir a llamar. No, no subestimes, Mario. No, no subestimes. ¡Ay! Paletazo, la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, paletazo! ¡Y se lo sacaron! ¡Se lo sacaron! ¡30! Hasta ahorita el puntaje más alto de la noche. Y hay un voto secreto, un voto secreto, pero Santi podría... Mejor... ¡Ay, no sé qué hacer, ya está! ¡Santi Lesmes! ¡No les hago en la fiesta! ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué te pareció? Quiero felicitaros sobre todo por algo que me habéis hecho caso, creo, que os dije el otro día en la academia. Os pregunté la edad que teníais y que no estabais de acuerdo a vuestra edad. Creo que por fin ya sí estáis con la imagen y con la actitud que tenéis que tener. Así que gracias por... Espero que os haya ayudado de algo lo que os dije. Bueno, aparte de eso, tengo que felicitaros porque sin lugar a dudas habéis sido con diferencia la mejor actuación de la noche. ¿Ok? ¿Cuánto le ponen? Pero... 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 Creo que todavía podéis dar más. Creo que todavía... Podíais haber arriesgado un poco más en lo que es el baile. ¿Ok? Por lo cual... Usted le pone... Si os doy más uno, tendríais la puntuación más alta, creo, viendo. Perfecto. Pero como creo que podéis mejorar, lo dejo ahí tal cual. Ajá. Lo dejo tal cual. Gracias. Muy bueno. ¡Bien! Bien hecho, Shanti. Bien hecho, Sandra. ¡Ah, está bien lindo! ¡Ay, señor! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Señoras y señores. ¡Gracias!